Acá lo más inédito, la Marcela estudiamos. Que es la modificación de la conducta. La Carolina, bueno, no es raro. Pero la Marcela, con un cuaderno de psicología, que ni siquiera es mío. Ya, para variar, comiendo. Igual que la cara. No, estoy comiendo. La terapia conductiva es cuando a través de la conducta. No, cambia las consecuencias. Si yo me porto mal, voy a tener malas consecuencias. Ya mis papas me van a arretar, etcétera, etcétera. ¿Y si yo me porto bien? ¿De allá, de la peruana? Espérate, ¿cómo se...? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ahí parece. Ahí están los helados de la peruana. El reforzamiento positivo. Los cambios, los medios helados. La otra, la de la terapia que los pido. Pero grabemos a la Marcela, que es más chistosa. No, el reforzamiento positivo. Porque tú si no digo bien, Marte, eso está bien. ¿Está preparada para el examen, Marcela? Sí, por supuesto. ¿Así te van a premiar y no te van a castigar? No. La otra es la imitación de modelo. Yo, en una injusticia, yo me tenía que haber eximido ese... Yo te hice cualquier barra. Pero yo a veces así podría ser como la Carla. Pero no todo, ¿cierto? ¿Y esa cuál es? Imitación de modelo. Imitación de modelo. ¿Qué va a comer el lunes para engordar? Un kilo de arroz, un paquete de fideos, dos kilos de mantequilla con azúcar. Yo voy a adelantar mucho para dar lástimas y comer flaco de fideos. Va a parecer... Muchas cosas, muchas cosas. Y voy a terminar igual después aquí el rabo. ¿Usted qué va a comer? La otra es la economía de fichas. Letras. Claro, me estoy alimentando de psicología. Ya me aburrido. A ver si va a comer un... Un mino, güey. Ya. Una callampa. Un completo. No, como completo, vos lo me gusta. Nada más. Esa es la que se usa en los psiquiátricos. Con la economía de fichas, ponte tú a ti. Ya, con 20 fichas tú tienes... Y con le entero a Harry Potter. Por eso... Y yo estudiando. Téngame la mochila que voy a ir a echar la meada. Ya, Dios con tu cuerpo. ¿Cómo se le va a dar esto? El mismo botón. ¿Cómo se le va a dar esto? Gracias.